Desde muy temprano en la mañana se inauguró de manera oficial la segunda vuelta electoral en el Ecuador que definirá al nuevo presidente de la República para los próximos cuatro años. Los máximos representantes del Consejo Nacional Electoral liderados por su presidenta Diana Atamain participaron en un acto especial en el que también estuvieron presentes autoridades gubernamentales y algunos de los observadores internacionales que llegaron al país a seguir este proceso. En cuanto tiene que ver con la votación de los candidatos a la presidencia les contamos que el aspirante de izquierda Andrés Arauz prevé solamente presentarse a un colegio localizado en el norte de Quito debido a que se encuentra registrado en México donde vivía antes de participar en esta postulación. En el Ecuador, mucha atención, el voto es obligatorio y las personas deben reclamar un certificado de haberlo hecho o de haberse presentado a un recinto electoral. Está programado que él espere los resultados oficiales en un hotel situado también en la zona centro-norte de esta ciudad. Su rival, el candidato de derecha Guillermo Lazo, a diferencia, prevé sufragar en Guayaquil y allí esperará los resultados oficiales en horas de la tarde. Es importante mencionar, amigos, también que el Consejo Nacional Electoral dispuso un cambio para que los ecuatorianos se acerquen de forma directa y no por grupos a los centros de votación, esto a fin de evitar aglomeraciones y largas filas como ocurrió durante la primera vuelta el 7 de febrero último. Todo esto en prevención de nuevos contagios del COVID-19. El organismo tampoco pondrá en marcha, lo ha dicho, un sistema de conteo rápido como sucedió en la primera vuelta, ya que presentó algunos problemas. Los primeros resultados oficiales prevén emitirse desde las 20 horas locales según estimaciones del CNE. Néstor Aguilera, Voz de América, Quito.